La norma es un checklist o un marco referencial para que yo escriba, redacte y genere algo llamado sistema de gestión de activos, que son los procesos y procedimientos con los cuales yo voy a gestionar mis activos. Sin embargo, no se debe olvidar que aparte de aplicar una norma, debo aplicar una serie de técnicas de mejoramiento, porque lo que se busca es mejorar la gestión de los activos y que a su vez eso quede documentado bajo un sistema de gestión. Entonces digamos que la norma agrega muchísimo valor siempre y cuando no olvido el componente principal que es mejorar la gestión de los activos.